Una coca de vidrio con hielo, un espejo roto en el suelo Que te dice en realidad, aunque te hagas el raro está feo Una charla que abre dos caminos, tengo claro cual es el mio Si no escuchas mi canción, como me va a importar tu opinión Yo te lo digo bajito, autocarro, alargapito Carapitada sin actitud, no afina nada tu autotune Cambio todo tus veinte mil, por tres amigos más un refil Los que me entienden, los que me quieren como soy Yo sé más de vos y eso es peligroso La droga de la verdad, la calma del ansioso El rey de la ciudad, de las luces que nunca se apagan Pero vos nunca vas a entender En mi barco hoy vienen conmigo La corriente no cambia el destino Mi familia brillando allá arriba Son mi faro, mi estrella, mi guía Yo te cambio todos tus secretos Por Charlie, el albián y Colón Repitando todos los hits En la barra de abajo suena a ver sweet Te lo digo bajito, autocarro, alargapito Carapitada sin actitud, no afina nada tu autotune Cambio todo tus veinte mil, por tres amigos más un refil Los que me entienden, los que me quieren como soy Yo sé más de vos y eso es peligroso La droga de la verdad, la calma del ansioso El rey de la ciudad, de las luces que nunca se apagan Creo vos nunca vas a entender Una toca de vidrio con hielo Un espejo roto en el suelo Si no escuchas mi canción Como me debe importar tu opinión Te voy a mostrar otra fotito Acá afinando la guitarra con Kurt Con Kurt Cobain Y acá tomando los mates con los Beatles Esto, esto fue una sesión Con Bizarrap Me lo crucé un día Y me dice Disculpame Dani, ¿me podes hacer una foto con vos? Y yo medio, no me convencía mucho este pibe ¿Es Messi? Si, pero es un pibito que recién arranca No, 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 estos eran unos pibitos que me pidieron para hacer una producción Queen, ¿los ubicas? Tengo más fotos Tengo acá Con el mejor jugador del mundo Si, con Pelé Yo estaba de paseo por Italia Y me pidieron para hacer una foto junto con ellos Con la Versuit Esto fue Esto fue en Catamarca Con Fito me lo crucé Me lo crucé en París El gran acoso de mi vida El gran acoso de mi vida Hay una sesión que va a salir dentro de poco Que bueno, me la dedicó a la ruptura de corazón que le hice Ahora te voy a mostrar la única foto que yo pedí en mi vida A un verdadero referente de la producción musical El Fata Delgado